Y que sea también un eslabón en la gran obra que necesitamos tener los yohanos, que es el acceso sur a la ciudad. Una obra que comienza desde, o termina como quiera que se lo vea, en la vieja estación de Ferro Carril, que comprende todo el complejo de la calle Primero de Marzo e Independencia, con todo el paseo que queremos que exista en el medio, y que conecte finalmente todo el norte con el sur de la ciudad. Ahora, creemos que además de ser un sector de mucha transitabilidad, que requiere de una intervención urbana lo más rápidamente posible, es una exigencia de los tiempos modernos para la ciudad en la que vivimos. Así que bueno, estamos trabajando para lograr ese objetivo. Además, para los que lleguen, ya va a ser un punto de referencia, seguramente. Sí, seguramente, para los que lleguen, para la gente de este sector de la ciudad, y para todos nosotros. La verdad es que estos últimos tiempos nos hemos abocado muchísimo a trabajar en el área de ingresos a la ciudad. Ustedes habrán visto cómo ha cambiado todos los ingresos a la ciudad, lo que es la ruta 38, la circunvalación. Estamos trabajando fuertemente para que la primera vista que tenga un visitante a la ciudad, o cualquiera de las personas que seamos riojanos, que visitemos nuestra ciudad capital, o que vivamos acá, tengamos una ciudad en adecuadas condiciones. El tema de la limpieza, el tema del cuidado de la limpieza, la recolección de la basura, ha sido una tarea fenomenal que nos hemos puesto como primer gran objetivo, en todos los sectores. Y creo que el cambio está a la vista, está a la vista. Luego, la cantidad de obras que venimos desarrollando, lo que venimos trabajando en el microcentro, el reasfaltado. Todas las semanas estamos trabajando en un sector diferente. Sabemos que falta muchísimo todavía. Pero bueno, nuestra voluntad y nuestro compromiso es seguir gestionando para que podamos tener los recursos para poder llevar adelante las obras que necesitamos tener. Además, un día tan particular para los capitalinos, para los riojanos en general, porque viene el presidente, va a participar de las actividades... Bueno, ayer me llamó el gobernador, nos ha invitado a recibir al presidente, seguramente lo estaremos haciendo en unos momentos en el aeropuerto. No tenemos todavía confirmada la agenda que va a tener él, pero bueno, vamos a acompañar a nuestro gobernador. Creo que es muy importante que venga un presidente, siempre es importante que venga un presidente a una provincia, y más una provincia como nuestra, que requiere tanto de la ayuda, de la comprensión de la Nación, para que podamos encaminarnos a solucionar definitivamente los problemas que tenemos los riojanos. Lo saco un poquito de este buen momento y vamos a lo que ha decidido la justicia. ¿Cómo lo tomó? Bueno, nosotros no estamos notificados oficialmente del fallo, desconocemos los pormenores, pero yo he dicho ya iteradamente este tema. Nosotros creemos que es absolutamente incomprensible y que no hay fundamento jurídico alguno que avale que se le tenga que pagar a quien no trabaja. Y eso va claramente en desmedro de quienes verdaderamente trabajan. Toda esta obra, el trabajo que uno ve todos los días en las calles de nuestra ciudad, la gente limpiando, barriendo, pintando, arreglando los baches, esa es la gente que verdaderamente trabaja. Esa es la gente que hay que reivindicar. Esa es la gente que tenemos que mejorar sus salarios. Esa es la gente por la cual tenemos que bregar y es la que tiene que respaldar la justicia y todas las demás instituciones. No aquellos que no vienen a trabajar. No aquellos que aprovecharon el amiguismo político de algún momento para acomodarse de la mejor forma y no esforzarse bajo ningún aspecto. A esos no. A esos no, claramente. Creo que no hay ningún sentido común, ni mucho menos ninguna norma jurídica que avale una situación de esa naturaleza. En caso de que así sea y que usted tenga que hacerse responsable de esto porque dicen que tienen que reconocer a estos trabajadores y pagar encima retroactivos, ¿de dónde va a sacar la pena? No, no, es imposible. Eso es de imposible cumplimiento. Nosotros somos respetuosos de la justicia, acataremos sus fallos, apelaremos, por supuesto, como corresponde, pero, a ver, es como si a usted un juez viene y le dice que tiene que levantar una piedra de 300 kilos. Usted le dice, bueno, sí, está bien, señor juez, pero es imposible que lo haga. Es realmente imposible. Hoy nosotros destinamos el 100%, el 100% de lo que recibimos de coparticipación para sueldos de los empleados municipales. O sea, no vamos a dejar de pagarle a alguno para pagarle encima a gente que no viene a trabajar. No, bajo ningún aspecto vamos a hacer eso. Compañeros en estudios, el Intendente Paredes Urquiza los está escuchando. Bueno, Intendente, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, obviamente, todo también, aparte de esto, que es muy bonito, que va a tener la oportunidad de ver el presidente Mauricio Macri cuando venga. Fue invitado por Sergio Casas a participar de lo que va a ser también esta visita, ¿no? Sí, obviamente. Creo que, como decíamos hace un momento, es muy importante que venga un presidente, que podamos hablar, aunque sea unos minutos con él, contarle de la realidad de la provincia y de nuestras necesidades que son permanentes. Siempre necesitamos de la ayuda, de la colaboración de la máxima autoridad de la Nación. Y esto es muy importante, que ellos vengan, que vean y que sientan, como sentimos los yohanos, cuál es la problemática que tenemos todos los días. Bien, ¿qué es lo primero que le plantearía? ¿Se puede saber o prefiere mantenerlo en privacidad en la charla que tenga con él? Yo no soy gobernador, pero si lo fuera, seguramente sería el empleo, la necesidad que tiene la provincia de crear más empleo. Esto es acuciante, de tener las inversiones, de tener los regímenes que nos permitan alentar la producción y que los yohanos tengamos más calidad de vida, hecha no en función de un subsidio, no en función de una ayuda permanente, sino en función de un crecimiento genuino que estamos en condiciones de poder hacerlo. Pero esto es lo que Nación nos tiene que ayudar, a que en la rioja haya más empleo, más crecimiento, más producción y mejor calidad de vida de la gente. Intendente, en el caso de que la justicia en el fallo le haya puesto una fecha a tope para que se reintegren los empleados y se le abone. Usted estaba comentando que va a apelar la medida ante el propio tribunal, ¿a dónde va a apelar? A donde los canales de la institucionalidad nos permiten hacerlo, indudablemente si hay que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo haremos. Pero yo creo que va más allá de eso, el tema es cómo resulta posible, digamos, admitir que un reclamo de gente que no tiene realmente el derecho porque no va a trabajar, tiene que estar cobrando. Porque los que están trabajando, los que han seguido trabajando, hemos ido arreglando paroutinamente su situación, con la gran mayoría de ellos hemos llegado a un acuerdo para que en un plazo determinado que hemos ido cumpliendo, la gente que tiene más de 5 años de antigüedad, se vaya reintegrando y vaya cobrando normalmente sus haberes, y es lo que hemos estado haciendo. No solamente con un grupo muy reducido de gente que encontró privilegios de manera injusta, y injusta porque hay mucha otra gente que trabaja todos los días, que se rompe el lomo de sol a sol, que hace 10, 15 años que está en un programa y que jamás fue pasado a planta, esa gente no fue reconocida en su momento. Esto es lo que planteamos con muchísima claridad, aunque a uno no les guste, pero lo planteamos con mucha claridad y creo que es lo justo. Nosotros vamos a seguir luchando para mejorar la situación de aquellas personas que verdaderamente trabajan, no de las que no trabajan. Bien. Le agradecemos enormemente, Intendente. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Un abrazo grande. Bueno, ahí está la palabra del Intendente en esta inauguración tan bonita y hablando un poco de todo también, Julio. Es lo que planteamos porque lo pone al municipio, dice, estamos diciendo,